Trabajadores de la empresa CPC han decidido incrementar sus medidas de protesta en caminos y rutas próximas a Comodoro Rivadio, lo que ha generado realmente muchísimas dificultades en el tránsito automotor. Ocurrió en ruta nacional número 3, allí están protestando por la falta del pago de tres quincenas. El tema se puede llegar a profundizar teniendo en cuenta las decisiones que ha tomado la justicia hoy. Fabián de Sousa preso, Cristóbal López también buscado con no solo procesamiento, sino también pedido de detención, y muchos suponen que esto va a agravar mucho más el cuadro financiero y económico de aquellos trabajadores que todavía no pueden cobrar, y que lamentablemente ven que con la proximidad del final de año todo será mucho más complicado. Por eso, no solo se han manifestado hoy, sino que también van a incrementar esta medida de protesta en los próximos días. ¿Y desde hace una semana por ahí? ¿Hace una semana están así? Sí, sí. ¿Por qué? Para que la gente entienda, ¿qué es lo que les pasa a ustedes? Y a nosotros nos están debiendo tres quincenas ya casi. ¿Tres quincenas? Sí, así que, bueno, estamos peleando por eso, por las quincenas. ¿La quincena de la guinaldo? La quincena de la guinaldo. Y ahora nos quieren dar 5.000 pesos nomás, así que por eso estamos haciendo este corte. O sea, la única, digamos, el único acercamiento que tuvieron tiene que ver con eso, con 5.000 pesos de las tres quincenas que se les da deuda. Sí, eso, exactamente. Entonces la pregunta es, ¿cómo están sobreviviendo ustedes? ¿Cómo hacen con su familia? ¿Cómo hacen para comprar las cosas? Y no, debiendo, debiendo nomás. Y ya estoy debiendo todo, alquiler, todo eso, lo que estoy pagando. ¿A todos les están debiendo tres quincenas? Sí, a todos, a todos los trabajadores de SPC. Bien. ¿Cuántos trabajadores son aproximadamente? Estamos, en total, de todos lados, somos 200 viejos, al menos. Somos bastantes que estamos peleando por nuestro celdo. Y como nos decía tu compañero, hay muchos alquiler, obviamente tienen que pagar cuentas. Sí, tenemos familia, tenemos alquileres, el que no alquila tiene deuda, y estamos así. Y somos hace un mes y medio que estamos sin plata. Y ustedes están acá, digamos, manifestando, dejando pasar vehículos. Sí, dejando pasar. ¿Y se van a quedar acá hasta que encuentran...? Hasta mañana, hasta que tengamos toda la plata y que lo paguen todos, nomás. ¿Hasta ahora solo le han ofrecido 5.000 pesos? Sí, 5.000 pesos, nomás. No, y queremos toda nuestra plata, nomás. O sea, hasta que no tengan todo su dinero, no se van a herdar. Sí, todo nuestro celdo, nomás. No lo vamos a ir acá. ¿Están cortando acá y también en otros lugares? Sí, están en la rotonda, que va el camino para Diadema, y acá igual... ¿Ustedes, por ejemplo, trabajan en las mismas horas que antes o les redujeron las horas? Últimamente sí, nos redujeron las horas y todo eso, así que... ¿Les van a dar vacaciones obligadas también? Sí, eso igual, las vacaciones obligadas, todo. ¿Y cuándo serían las vacaciones? Supuestamente habían escuchado rumores el 20, así que... Ahora, ¿el contacto lo tienen como a través del gremio ustedes? Sí, el gremio es el intermedio nuestro, digamos. Todos pertenecemos a la UOCRA, así que... Así que están esperando eso, a ver si hay alguna respuesta. Hasta que no haya respuesta no se van de acá. No, no se van hasta que no haya alguna respuesta. Gracias. 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 Gracias.